Inicia el programa Volver a la Universidad, para estudiantes que hace más de tres años no se reinscriben a sus carreras. Esta política de inclusión académica alcanza a 100 beneficiarios que firmaron un acta compromiso con los decanos de las facultades para retomar sus estudios. Estos estudiantes que no han regresado para completar sus estudios, nosotros tenemos la obligación desde las políticas de inclusión de poder ir a buscarlos, contactarlos, hacer de puentes para que ellos retomen su contacto, su vínculo con cada carrera, con cada facultad, con sus secretarías académicas y puedan planificar esa parte de los estudios que les falta. Esto incluye fundamentalmente a los que les falta la tesis y un número pequeño de materias. O sea, esta política y este programa aprobado por el Consejo Superior apunta a la graduación, o sea, a aquellos estudiantes que están culminando. También el Consejo Superior ha aprobado un programa de revinculación para los que estaban en las Cortes 2019 y 2020, promoviendo también la búsqueda de ellos, su contención y que puedan reiniciar sus estudios. Se realizó el acto de entrega de certificados del curso de ceremonial y protocolo. Dicha capacitación estuvo destinada al personal de las facultades y escuelas que integran a la universidad, con el objetivo de generar un espacio de formación en materia de oratoria, logística en actos, movimientos en espacios determinados, técnicas de locución, entre otras áreas temáticas. Autoridades y capacitadores participantes de esta ceremonia destacaron el arduo trabajo realizado por parte de quienes se formaron dentro de este espacio de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades. Esta actividad estuvo organizada por el área de prensa, difusión, ceremonial y protocolo, perteneciente al Rectorado de la UNCE. Hoy, como todos los jueves, estamos participando con el voluntariado de vacunadores eventuales para completar e iniciar esquemas de vacunación. Todos los jueves hasta el 18 de noviembre se va a desarrollar esta actividad. Participamos los profesores de la facultad y los alumnos. La verdad, muy buena. La atención muy buena, el servicio muy bueno. Desde el momento que uno ingresa, es bien recibido, la verdad. Bien asistido, bien acompañado. Este equipo de voluntariado, sí, es una actividad que los estudiantes y los profesores hacemos para que extender las actividades hacia la comunidad, de tal manera que la comunidad también pueda gozar de este servicio que es la vacunación, la vacunación gratuita. Hoy en día sabemos que estamos con esto de la pandemia y no debemos descuidar las otras vacunas que están dentro del calendario y las cuales son obligatorias que la gente se coloque. He venido temprano, he esperado porque estaban preparándose los chicos, pero la verdad que ha sido un momento grato. A todo el mundo que necesite cualquiera de las vacunas que se estén colocando en este momento, que acuden al lugar, es muy buena, muy buena experiencia, muy buena atención y todo lo demás. Recomiendo y aconsejo a todos que cumplan con las vacunas que son necesarias para mantener una buena vida. Pueden venir, acercarse acá a la Facultad de Ciencias Médicas en el horario de 19 a 21 horas, en donde se van a poder realizar vacunas de hepatitis B, vacuna doble adulto, vacuna antineumocóxica, la cual tiene que venir con una indicación médica, para el resto no hace falta, y vacuna doble adulto. Seguimos conociendo a los protagonistas de la UNCE. Ellas y ellos son nuestros docentes. Bueno, con las estudiantes y estudiantes se aprenden muchísimo. La cátedra es un espacio de construcción de conocimiento colectivo. Los estudiantes y estudiantes aportan sus distintas experiencias y miradas y mucho tiene que ver también con la reflexión sobre la praxis, sobre la práctica profesional y el ser periodista en la provincia. Y además incorporar otras herramientas, nuevas herramientas teóricas y prácticas para reflexionar sobre el campo y para producir contenidos con perspectiva de derechos, para construir contenidos federales, para construir contenidos que tengan que ver con nuestra provincia y con nuestras historias que merecen ser contadas. De mis alumnos aprendo acerca de las distintas miradas sobre un tema, en el escuchar, cuando traen algo que han leído o también lo que es fruto de la experiencia propia en esas instancias de intercambio. Bueno, la pandemia de alguna manera aceleró ciertos procesos que tienen que ver con la virtualidad y las tecnologías. Y desde el punto de vista pedagógico, creo que son aportes y prácticas, recursos que deberían quedarse. Creo que lo que cambiaría es en realidad no cambiar, no modificar todo este trabajo que hemos venido haciendo durante la pandemia, que es adaptarnos a esta realidad de lo virtual, incorporaría todas esas prácticas y procesos, que sigan, que continúen presentes en el espacio de la práctica, porque sin duda son un aporte valioso. Algo que me gustaría hacer distinto es poder tener registro audiovisual, por ahí de algunas cosas, de algunas prácticas y bueno, de los viajes de campo que tenemos a veces la posibilidad de hacer. Y bueno, esa falta de material de registro el año pasado fue en el sentido no contar con esas herramientas, por ahí para mostrar algunas cosas cuando no se podía salir. Lo que más me gusta de enseñar es compartir con las estudiantes y los estudiantes, compartir experiencias, compartir el espacio, este intercambio que se genera y que a mi modo de ver es muy enriquecedor, que es lo que disfruto, digamos, respecto a la enseñanza, bueno, tiene que ver con el intercambio, con el diálogo que se genera en el aula y en esas salidas. Creo que esas instancias son enriquecedoras y por ahí, bueno, el motor de otras ideas y proyectos que pueden surgir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!